Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, báilame en el tubo Suave, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes bichar, yo sé qué te va a gustar Tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, vamos para Miami Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso, nosotros tenemos los besos